Muy buenos días amigos, amigas de Tierra de las Flores, Guatemala. Aquí nos encontramos en un caserío que se llama Saki, es perteneciente, que pertenece a Aldea Montúforo. Y Montúforo pertenece a San Juan de Zacatepeques. Aquí estamos en esta hora porque nos han invitado a un evento de entrega de zapatos y útiles escolares de parte de la Embajada de Turquía. Aquí nos tomamos unas copitas para el recuerdo y queremos compartir con ustedes este evento que no me considero merecedor, no me considero merecedor, pero me invitaron y me invito al alcalde de Montúforo y por eso me hice presente en esta actividad que va a quedar al recuerdo de la ayuda del gobierno de Turquía. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Y aquí les vamos, a continuación les vamos a dar un breve relato de lo que sucedió aquí en esta escuela que se llama José Buzón. Es una escuela primaria y aquí vamos a estar letando más información. Y miren, leamos juntos. Todo esto es para que nosotros podamos motivar a las personas también a lo que es la educación. Entonces, mis queridos amigos, nosotros vamos a seguir contando, les vamos a seguir informando de qué fue lo que pasó aquí en este lugar y quiénes estuvieron presentes y quién fue el motivador y provocador para que trajeran esos regalos el día de hoy, zapatos y útiles escolares. Ahí les vamos a dar más información. Buenos días, embajador. Buenos días, embajador. Gracias por los regalos que nos tienen hoy. Y nosotros somos... ese abrazo fue más que mil palabras fuertes aplausos padres de familia, alumnos y todos levantamos las banderas porque estamos muy agradecidos mandamos a llamar a la alumna Evelyn Patsan de Inerte, el secundario de Estancia Grande que hará esta entrega simbólica a las autoridades a la alumna Evelyn Patsan fuertes los aplausos padres de familia, maestros, directores que nos acompañan gracias por estar acá, gracias por este esfuerzo de todos y todas que nos acompañan en esta hermosa mañana llamamos al alumno Edson Boror de la Escuela San Jorge le pedimos también fuerte aplauso porque esto es una alegría esto es un esfuerzo de todos y de todas que estamos acá en el municipio de San Juan Zacatepeque y todos ellos levantamos las banderas porque estamos agradecidos con el alcalde Juan Carlos Pellicer y con el embajador de Turquía gracias embajador por ese esfuerzo y por creer en Guatemala llevamos al alumno Rolvin Roberto Cian Pérez de la Escuela Dos Caneles que está acá con nosotros para esta entrega simbólica con las autoridades que nos acompañan en esta mañana fuertes los aplausos para la familia alumnos levantamos las banderas nos fue una alegría esta mañana hoy estamos acá en Andea Montufa que se lleve a Quíes del municipio de San Juan Zacatepeque Quíes del municipio de San Juan Zacatepeque estamos muy contentos y muy agradecidos por este esfuerzo también del embajador que nos agradecemos gracias Gracias Gracias